Que cumpla con los prometidos, que es la devolución. Voy a solucionar la pandemia en los posibilidades. La pandemia en los posibilidades. ¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en su canal Luchicón. El día de hoy les quiero compartir esta noticia interesante referente al tema del aumento de pensiones, ya que así sea buena o mala, tenemos que estar comunicando, informando a todos ustedes qué está pasando con el tema del aumento de pensiones, que desde el año pasado varias asociaciones han estado luchando, encabezadas por la señorita Daisy Castillo, referente a que hay una sentencia del Tribunal Constitucional que obliga a que se aumente de manera progresiva las pensiones. Vamos a leer rápidamente esta información, que indica lo siguiente. Gobierno se encamina a elevar las pensiones de la ONP. Prioridad. Tras cuatro años de espera, más de medio millón de personas tendrán una pensión más digna. jubilados exigen que retribución mínima sea de 1.025 soles, todo en manos del MEF. El gobierno de Dina Buluarte ha garantizado elevar las pensiones que reciben los jubilados del Sistema Nacional de Pensiones a través de la ONP. Y es que, por casi dos décadas, medio millón de pensionistas recibieron un mínimo de 415 soles y un máximo de 857 soles al final de su etapa laboral. Y recién en el 2019, durante la gestión de Martín Vizcarra, se elevaron los umbrales y ahora oscilan entre 500 soles a 893 soles. No obstante, los jubilados no dejaron de exigir que se incrementen las pensiones, especialmente ahora que la tasa de inflación durante el 2022 se ubicó en 8.46%, su pico más alto desde el año 1996. El ministro de Trabajo pondrá énfasis en el punto de mejoramiento de las pensiones que están regaladas hace mucho tiempo con montos que no permiten una vida digna a los jubilados, afirmó el ministro Alberto Otárola en su visita al Congreso para pedir el voto de confianza en su gabinete. Pero ojo, aquí hay un algo muy, un detalle importante. El ministro Alberto Otárola renunció el día de ayer referente al tema de las marchas, al tema de los fallecidos en Puguno, en Juliaca, ¿no? Entonces, ya es cuestión de que este nuevo ministro de Trabajo se ponga las pilas y afronte esta difícil decisión que es aumentar las pensiones para el beneficio de todos los pensionistas. En esa línea, el titular del ministro de Trabajo había señalado poco antes que deben priorizar el aumento de las pensiones de la ONP a mediano plazo. Esto quiere decir que tampoco va a ser rápido, sino que este año lo tienen pensado hacer. El mes, no lo sé, pero como es un gobierno de transición, lo tienen que hacer lo más rápido posible, como todos sabemos. Sin más, yo me despido. De igual manera, te comparto esta información para que estés al tanto. Todo relacionado al aumento de la ONP. Ya sea algo positivo o algo negativo, lo que estamos haciendo acá es informar todo lo que salga para que puedan estar informados. Sin más, yo me despido. Ahora sí, nos vemos en un próximo video. Chao, chao. 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 Chao.